Por donde pasa Ollanta, la caravana de Gana Perú es recibida con cariño y entusiasmo. Uno de nuestros mayores dramas es la desigualdad, fruto de la exclusión social que separa a nuestra nación entre ricos y pobres. En mi gobierno adoptaremos políticas efectivas para combatir ese flagelo, comenzando con un salario básico de 750 soles, la ampliación del programa Juntos y la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo. El crecimiento económico tiene que beneficiar a todos, empezando por los más pobres. Apoyaremos a las pequeñas y medianas empresas. Implantaremos programas de microcrédito y de capacitación para sacar a los emprendedores de la informalidad y generar más puestos de trabajo. Tienen mi palabra. Vamos con Ollanta. Inclusión social para hacer la diferencia. ¡Gracias!